La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal informó que busca a tres hombres presuntamente relacionados con el multihemicidio ocurrido el viernes pasado en un departamento de la colonia Narvarte. Precisó que existen dos testigos, una mujer que habitaba el departamento y un amigo del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, quienes han aportado ya datos para esclarecer estos hechos. Detalló que hasta ahora se han tomado declaración a 20 personas, se han hecho tres inspecciones ministeriales y 80 peritajes sin que se hayan encontrado botellas de licor en el lugar. Por esto se descartó que haya habido una fiesta en este departamento y se dio a conocer que los probables homicidas no pernoctaron en el lugar, mientras que se desconoce si conocían alguna de las cuatro mujeres que vivían ahí. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.